¿Por qué? ¿Cuál es la historia, las causas y las consecuencias de uno de los accidentes más peligrosos de la historia de las 24 horas de Le Mans? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo, porque no fue un accidente, sino que en 1999 Mercedes sufrió el mismo accidente tres veces. Le Mans es una de las carreras más importantes y prestigiosas de todo el planeta. De hecho, forma parte de la famosa triple corona, que está formada por las tres carreras más importantes del automovilismo. El Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianapolis y las 24 horas de Le Mans. Y a lo largo de la historia han pasado marcas como Ferrari, Ford, Porsche o incluso Mercedes. Sin embargo, por culpa de los accidentes sufridos en 1999, Mercedes desde aquel entonces no ha vuelto a competir en la carrera más dura del planeta. De hecho, la trágica historia de la marca alemana se remonta a 1996. Un año en el que se eliminó el antiguo campeonato llamado ITC y la FIA creó el famoso FIA GT Championship, un mundial de turismos que para Mercedes era una oportunidad. Así que decidieron entrar en el nuevo campeonato con su Mercedes CLK GTR, un coche que debía cumplir las normas GT1 para poder competir. Estas normas se basaban en que las marcas podían desarrollar un coche de carreras basado en un modelo de calle. Así que Mercedes creó uno de los coches más brutales de la historia, el CLK GTR, que también tenía una radical versión de calle. Así que gracias a estas normas pudimos ver algunos de los coches más espectaculares de toda la historia, tanto dentro como fuera de los circuitos. De hecho, para Mercedes esta normativa de los GT1 fue todo un éxito, porque en el 96 en el mundial de turismos ganaron 7 de las 11 carreras, llevándose el título tanto de constructores como de pilotos. Pasaron unos años y el coche también tenía que evolucionar. Así que AMG, que era la empresa que colaboraba con Mercedes para desarrollar este coche, decidió construir el CLK LM, un coche que era una evolución del anterior y el mayor cambio fue el cambio de motor. Porque pasaron de un V12 de 6 litros a un V8 de 5 litros, más pequeño y eficiente, que lo hacía más interesante para poder competir en carreras de resistencia como las 24 horas de Le Mans. Una carrera que debes saber que no pertenece a la FIA, sino al ACO, que son los organizadores de esta prueba. Sin embargo, a pesar de que el Mercedes fuese un misil a una vuelta y pudiese conseguir la pole, en carrera fue un absoluto desastre. Porque tuvieron muchos problemas de fiabilidad y los dos coches que competían en la prueba duraron menos de 3 horas, porque se retiraron por problemas mecánicos. Porsche, que era el rival de Mercedes, ganó la edición de las 24 horas de Le Mans de 1998. Sin embargo, el coche era muy rápido, porque en carreras más cortas como las del mundial de turismos, se comportaba de manera extraordinaria. De hecho, Mercedes dominó el campeonato de turismos, ya que ganó todas las carreras ese año. Y este dominio hizo que muchas marcas abandonasen el mundial de turismos. Por tanto, la FIA tuvo que tomar una decisión importante, y fue la de eliminar la normativa de los GT1, puesto que no habían competidores. Y el ACO optó por hacer lo mismo que la FIA. Prohibió que los GT1 compitiesen durante las 24 horas de Le Mans. Y para Le Mans se creó una nueva categoría llamada LMGTP, o Le Mans Grand Touring Prototype. Realmente eran coches muy similares a los extintos GT1, pero con la diferencia que compartían más elementos con los prototipos de Le Mans con el cockpit abierto. Así que Mercedes, como ya no podía competir con el mismo coche en el mundial de turismos y en las 24 horas de Le Mans, tuvo que tomar una decisión de cara al 99. O bien desarrollar un coche para el mundial de turismos, o bien desarrollar uno para las 24 horas de Le Mans. Y optaron por conseguir la gloria en la carrera más larga y difícil de todo el planeta. Y es que el éxito y prestigio de ganar en Le Mans es incomparable al de otro campeonato. El circuito de la SART es el segundo más largo de todo el planeta, únicamente por detrás del famoso Nordslife. Y combina carreteras públicas con larguísimas rectas que hacen que se alcancen velocidades punta elevadísimas. Es un circuito de muy baja carga aerodinámica, algo similar a lo que pasa en Monza en la Fórmula 1. Pero claro, en carreteras públicas, con baches y con muchísimos pilotos a los que estás doblando. Así que es una carrera muy complicada tanto para pilotos como para ingenieros. Las nuevas reglas de los LMGTP no especificaban que se tuviese que construir una versión de calle para el coche. Así que los ingenieros dieron rienda suelta a su imaginación. De esta manera nació el Mercedes CLR, que gracias a las nuevas normas también consiguió reducir el peso en 50 kilos. Pasando de 950 a 900 kilos. También la carrocería y la distancia entre ejes era más corta que la de su predecesor. Todo esto se hacía para tener un mayor beneficio aerodinámico. Además los ingenieros, con el objetivo de mejorar la aerodinámica, también construyeron un coche que era mucho más plano. Normalmente los coches de carrera suelen tener el morro más bajo para poder inclinarlo un poquito hacia adelante. El Mercedes CLR era un coche que prácticamente iba paralelo al suelo. Todo esto se hizo con un único objetivo, reducir la resistencia aerodinámica para lograr la máxima velocidad punta en las largas rectas de Le Mans. Además, en este nuevo coche el motor pasó de 1 litro a un V8 de 5,7 litros, aumentando la potencia a unos casi 600 caballos. Así que los rivales, tras ver los éxitos de Mercedes y el nuevo coche que presentaban para el 99, temían a la marca alemana porque iba a ser un duro rival. Sin embargo, al principio del segundo día de sesiones, Mercedes empezó a ver un problema muy grave en su coche. Mark Webber, que conducía el CLR número 4, estaba siguiendo de cerca a un Audi R8 R, en la parte del circuito que conecta la curva de Mulsanne con el complejo de Indianapolis. En esa zona, el australiano se salió de la estela del Audi para intentar adelantarlo. De repente, el morro del CLR se levantó y se elevó por los aires de manera descontrolada. Webber, por suerte, pudo salir del accidente ileso y se lo llevaron a un hospital cercano para hacerle las comprobaciones pertinentes porque tenía dolor en el cuello, el pecho y la espalda. El accidente ocurrió en un área en el que generalmente no hay acceso al público, por tanto, las cámaras de vídeo no lo pudieron grabar. Y por culpa de este accidente, el coche número 4 no pudo mejorar su tiempo de clasificación con respecto al día anterior, por tanto, lo relegó hasta la décima posición en la parrilla de salida. Sin embargo, el equipo afirmó que podían participar en la carrera que se disputaba dos días después. Y gracias a los mecánicos y que Webber pudo recuperarse de sus lesiones, el Mercedes número 4 el sábado por la mañana estaba en pista para poder hacer el calentamiento de cara a la carrera. El sábado, a primera hora, los coches salían a pista para realizar el calentamiento de cara a la carrera, tal y como pasa siempre en las 24 horas de Le Mans. Mark Webber, de nuevo, fue el encargado de poner el coche en pista. Sin embargo, cuando avanzaba por la recta de Mulsanne, se acercó a un coche que tenía delante. Y al llegar a un cambio de rasante, el morro de nuevo se elevó y el coche de Webber salió volando, dando una vuelta de campana y estrellándose en la pista. Así que Mercedes, antes de empezar la carrera, ya perdió un coche porque no daba tiempo de repararlo, ya que la carrera empezaba en un par de horas. Rápidamente, el director de Mercedes llamó a Adrian Newell, el jefe de aerodinámica del equipo McLaren Mercedes de la Fórmula 1, para preguntarle sobre qué modificaciones se podían hacer para aumentar la seguridad de los coches. Por lo que, tras esta conversación, el equipo Mercedes instaló unos apéndices aerodinámicos en el morro del coche para intentar aumentar la carga aerodinámica generada en esa parte y evitar que la parte delantera se despegase del asfalto y elevase el coche hacia arriba. También Mercedes, al no saber exactamente por qué se producían estos accidentes, mantuvo una reunión con los pilotos para decidir si se competía o no en las 24 horas de Le Mans. Finalmente, decidieron competir. Eso sí, se les dio instrucciones a los pilotos de que no se acercasen demasiado al coche de delante, porque el efecto del rebufo también podía ser el causante de que se elevasen los coches. Mercedes, de cara a la carrera, únicamente tenían pista dos CLRs, empezando la carrera desde la cuarta y séptima posición. Sin embargo, en la Vuelta 76 volvió a ocurrir el desastre. Danbrek estaba en el tercer puesto intentando alcanzar el Toyota que tenía delante. Los dos coches iban bastante de cerca en la zona que unía la curva de Mulsanne con el complejo de Indianápolis. Iban a casi 320 km por hora y en un ligero giro a la derecha que hacía la recta, el CLR de Danbrek pasó por encima del pequeño bordillo del vértice de la curva y de repente se elevó y salió disparado casi 15 metros de altura dando tres vueltas sobre sí mismo. Y el coche finalmente se estrelló en una zona de árboles, que por suerte los habían podado dos semanas antes de la carrera y esto hizo que el coche pudiese aterrizar en una zona relativamente segura. Danbrek no recuerda exactamente cómo fue el accidente, pero por suerte y gracias a los comisarios pudo salir ileso del accidente. Al final de la vuelta 76, el equipo ordenó al último Mercedes que seguía en pista retirarse porque no era seguro competir. De hecho, Mercedes canceló todo su programa y jamás volvió a competir con ese coche, ya que no sabían exactamente por qué se producía este fenómeno. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron el porqué. Después de la carrera, el ACO investigó los accidentes y llegó a la conclusión de que la causa de estos accidentes era el diseño del coche. Mercedes intentó hacer una distancia entre ejes más pequeña, de esta manera se conseguía aumentar el rendimiento de esa parte del coche, porque tanto el difusor delantero como el trasero podían generar más carga aerodinámica y reducir la resistencia aerodinámica. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Pues porque un Porsche 911 GT1, que era muy similar al Mercedes CLR, había sufrido también un accidente casi idéntico el año anterior en Road Atlanta en los Estados Unidos. También otra causa era que el Mercedes era un coche que no tenía prácticamente inclinación hacia adelante, y esto lo hacía muy inestable aerodinámicamente. Porque si la inclinación del coche cambiaba ligeramente, podía darse el caso que el aire, en vez de pegar el coche al asfalto, lo elevase hacia arriba. Básicamente, el coche pasaba de ser un monoplaza de carreras a un avión, literalmente. Todo esto trajo muchas consecuencias. La primera fue que la FIA empezó a desarrollar nuevas normas para prevenir los accidentes en los que los coches salían volando. La ACO, por su parte, cambió las normas de la categoría LMGTP en el año 2000. Sin embargo, como Toyota canceló su programa y Audi se centró en los coches de LMP de cockpit abierto, la categoría LMGTP fue abandonada. También la ACO y el gobierno francés hicieron modificaciones en la recta de Mulsanne, disminuyendo y aplanando un poco la pequeña colina que había en aquella recta. Este accidente fue tan grave para la marca alemana, que de hecho, estos coches prácticamente no se han vuelto a ver desde aquel entonces. Ni siquiera están expuestos en su museo. Y es que Mercedes no ha vuelto a competir en Le Mans desde 1999.